¿Cómo están queridos seguidores del juego del recuerdo? Aquí estamos nuevamente revisando otro juego más del recuerdo ¿Y cuál les traigo ahora? Miren lo que tengo en pantalla Mad Magazine Oficial Presenta Spy vs Spy Por Mike Riddle Versión de Atari por Jim Nagnano Año 1984 Distribuido por la empresa Fearstar Ya, pues de qué trata este juego más que todo Vamos a dejar que cargue Eso es lo que aparecía en la pantalla cuando la disquetera de 5 1 cuarto estaba cargando Aparecía eso en pantalla hasta que aparecía en nuestro juego de video con una canción muy pegajosa Spy vs Spy fue un juego de video basado en una caricatura que aparecía en la revista Mad Que, bueno, aparecía esta caricatura en esa revista y se basaron en ella Ya a tiempo más adelante sacaron una, ¿cómo se llama? Una animación de demonitos animados en la serie de Mad TV Que era una serie que daban en el canal norteamericano durante la noche que era media cómica Entonces cuando pasaban los comerciales Antes de que fueran a comerciales, mejor dicho Se pegaban un pequeño cartoon de Spy vs Spy De ahí vamos a revisar alguno de esos Bueno, entonces, ¿qué nos encontramos en pantalla? Nos encontramos a dos agentes secretos, por así decirlo Dos compadres que tienen una eterna pelea Bueno, que más que todo aquí Tú manejáis al espía negro y al espía blanco Ya, este es el primer Spy vs Spy de tres versiones que existieron Ya, la primera versión, que es esta Es tratada de, claro, los dos espías se encontraban como en un edificio Que estaba cerca de uno, era huerto Y tenían que encontrarse todos los elementos necesarios Para poder meterlo dentro de un equipaje Y tomar el avión y irse Y dejar al otro espía abandonado Para poder hacer esto contábamos con una serie de trampas Como por ejemplo la bomba Los resortes, el balde con agua hirviendo Una pistola que la podía enganchar contra una, ¿cómo se llama? Una puerta La bomba de tiempo Y contábamos con un mapa Bueno, y como pueden ver La pantalla seguía en dos Que en un lado mostraban al espía blanco Y en el otro lado mostraban al espía negro ¿Qué más les puedo contar? Bueno, este juego salió en varias versiones de otras consolas La primera fue la de Atari 8-bit Que es la que estamos viendo en este momento Grande Atari Claro, después salió para la Comor Aquí tenemos Estoy leyendo que también salió para la ZX Spectrum Bueno, más adelante para la Nintendo Yo jugué la de Nintendo pésima Pésima versión O sea, en comparación con la de Atari La Atari 1, puta, la cancioncita era pegajosa A los de esa época nos gustaba mucho esta música Ahora deben pensar que son cualquier sonido pesado Pero era muy pegajosa este tema Hubo un remake, claro, para la Xbox Game Boy Color, la Amiga, el Sega Master System Ya en la Xbox hicieron el Spy vs Spy en 3D Y ahora hace poquito también estuve cachando que salió este mismo juego Pero como remasterizado para los tablets de la Mac Entonces vamos a probar un rato este juego Vamos a darle aquí en el jueguito el recuerdo de Spy vs Spy Y démosle ¿Qué nos encontramos al principio? Número de jugadores 1 a 2 Vamos a jugar 1 porque no hay partners para poder pelear Nivel de dificultad teníamos entre 1 a 8 creo 6, 7, 8 Claro, 1 a 8 Mientras más subía el nivel de dificultad Aumentaba la cantidad de rooms O sea, de piezas Teníamos mayor capacidad de poder colocar trampas Y los minutos eran más largos Cuando se te acababa el tiempo moría ahí Entonces, y otra cosa que cuando el otro espía te mataba Te quitaba más tiempo Entonces al llegar a cero Como pueden ver ahí en los marcadores al lado Explotaba ahí y moría Teníamos como la inteligencia del espía enemigo Acá cuando jugabais de un player Podéis subirla entre 1 y 5 La vamos a dejar en 2 Se piola Y ocultar el aeropuerto ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú juntáis todas las piezas Que tenís que guardar en la maleta Te subís al aeropuerto y te escapáis Entonces aquí te dice ¿Querías ocultar el aeropuerto? ¿Sí o no? Por ejemplo, yo le voy a colocar ¿Ocultar aeropuerto? Sí Vamos a jugar el primer nivel Para que lo cachen más o menos como es Ya, y ahí llegamos Ya Partimos nosotros Junto con el espía negro Y lo que tenemos como arma Son una espada Ahí el espía negro como que se arranca Porque le estamos dando Entonces podemos pegarle como en la cabeza Ahí O le podemos insertar el palo en la guata Miren Son como unos sales Los que tenían estos compadres Ahí Ya, listo Fuiste Y ahí moría Y le quitamos algo de tiempo Entonces, ¿qué hacíamos primero? Acá al lado apretamos doble click Y vemos el mapa Ya Al lado mío Acá hay algo Entonces empezamos a revisar las habitaciones rápidamente Y yo encontré la maleta Ya, me encontré de nuevo con el espía Con el black spy Vamos a ponerle una trampa Miren A ver Ya lo vamos a matar acá Miren Voy a colocar unas trampas Por ejemplo A ver A ver Aquí Cerramos la puerta Y voy a colocar un balde con agua caliente Miren Y acá voy a colocar Una pistola La vamos a amarrar acá Y la colocamos en la puerta Ah, no alcancé a colocarla Ya, voy a revelar a este weón La va a matar igual Que se le ocurra abrir la puerta al weón Miren 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 Bueno, esto eran las mochas Pobran Ahí supuestamente play con tu amigo A ver A ver A ver que tenemos en esta pieza por ahora Ya tenemos los tickets Tengo la maleta El ticket Y la grabadora Miren lo que voy a hacer Voy a dejar Voy a colocar la pistola acá Miren Ahí acá va a abrir la puerta Y le llegó el balde de agua hirviendo No lo voy a dejar entrar acá Miren Ahí estoy colocando la pistola en la puerta Voy a volver a colocar un balde de agua caliente acá ¿Ven? Y voy a colocar unas bombas Por ejemplo, aquí voy a colocar una bomba de tiempo Miren No alcanzé a colocar un resorte Ahí puse un resorte Ya yo me voy a escapar Oh, murió Murió justo a mí también Yo ya estaba medio débil A ver ¿Ven? Ahí se pegó con el resorte Entonces, claro Uno podía colocar una cierta cantidad de De trampas y cosas así Dentro de los muebles Ahora yo tengo que salir de acá Voy a dejar que esté buena Abre la puerta ahí Yo me voy a escapar Chao Ya, a ver Veamos qué hace Mirenlo Va a abrir la puerta Le llegaron las balas Le llegaron las balas porque tenía cuesta la trampa Ya Ya hasta que muere el compadre Va a poner una Ah, ya está todo listo Ya, ya murió Murió el otro compadre Lo matamos Ya Nosotros seguimos buscando Ya, tengo los tickets La grabadora O el VHS Y una llave Fíjense que abajo hay una flechita A ver, vamos a ver qué hay acá Hay una flechita blanca Que esas son las que te indican Dónde está el inicio Dónde tú partiste Y ahí tengo todos los ítems Y ahora Fíjense que Ahí apareció recién el El aeropuerto Ya Miren, yo por ejemplo Voy a dejar la maleta Escondida acá Y sin maleta voy a entrar Miren Hay un hueón que me pega Y me mata Entonces Si yo dejo Mostrando siempre el aeropuerto Y entro ahí Voy a perder una vida No voy a entrar al aeropuerto A menos que entréis con la maleta Ahora otro tema más Es que tú Las, ¿cómo se llama? Las bombas Los baldes de agua Todo ese tipo de cosas Lo podéis contrarrestar Con Con Ponte tú Esa cajita que está acá Miren A ver, esperense Aquí no puedo guardar nada Con este tipo de elementos Miren Vean aquí tengo Esta cuestión me sirve Para desactivar las bombas Ya, no sé Qué voy a hacer A un reloj No sé Ya, por ejemplo Más adelante hay unos paraguas Por ahí No sé Déjenme ver si hay algún paraguas A ver No, no hay A ver acá También para desactivar bomba Acá, miren Para desactivar la cuestión de la pistola ¿Cachai? A ver acá Bomba ¿Ven? Y ahora dejé al espía aquí Muerto Y yo me voy en el avión Y eso supuestamente ya lo terminé Y ahí terminaba, por ejemplo, el juego Eso era todo Más que todo Ahí partíamos en un avión No, te gané Era cuando le decía El otro guante gané Entonces ya en resumidas cuentas Claro, son dos escenarios Manejamos el espía blanco y el espía negro Tenemos las bombas Que las podéis guardar en los muebles Tenéis los resortes Tenéis O sea, los resortes Que también los podéis colocar en los muebles Tenéis el balde de agua Que lo colocáis en las puertas Las pistolas Que las tenéis que guardar a un mueble Y colocarlas en la puerta Las bombas de tiempo Que es lo que tenéis que colocar en algún mueble Y el mapa Ya, nos vamos a jugar el último Lo vamos a jugar en un nivel más difícil Nivel de dificultad Vamos a pegarnos nivel A ver Nivel 8 Si estamos en el juego Recuerdo Vamos a darle brígido Así Ya, nivel de computador 2 Ya, ¿queréis mostrar el aeropuerto? Sí, para que la hagamos corta Ya, démosle Y ahí partimos los dos Vamos a echar con el espía negro en mal ahí No se sabe cuál es el espía negro O sea, cuál es el espía bueno o malo Es como un tema de yin yang La cuestión de acá A lo mejor el espía negro el bueno O el espía blanco el malo Eso no se sabe Ahí lo mate Ahora vamos a hacer más pruebas Vamos a buscar el mapa Ya, abajo hay uno Ya, acá debería haber un ítem Ahí está Tengo los boletos Acá en este Volver a matar a este imbécil Mientras más rápido Me da el mouse O sea, el mouse El... ¿Cómo se llama? El joystick Así hay movimientos más rápidos Lo único es que el one se escapa Ya, pues one Déjate arrancar Ya, ahí murió Para que nos deje tranquilo Le vamos a poner una Una trampa ahí Ya Oh, no la puse bien Por la mierda, man Toma, güey Listo Fuiste Pa' acá De dos playeres más entretenidos Todo el rato Cuando se llama Tui, tu, tu, tu Quiere decir que está bien puesta Ya, vámonos Tenemos los boletos Ahora creo que hay que buscar una escalera A ver Vamos a ver el mapa nuevamente Tenemos que ir al otro edificio Puta, viene a molestar pa'cá este tarao Déjate guayar ¿Qué nos encontramos acá? A ver... Miren, tijeras Ya, vámonos, vámonos con los boletos Ya, aquí están las escaleras Ya, aquí deberíamos estar como en el entrepiso, a ver... Ya, aquí hay un ítem Este weón pesado Ya, ven para acá Ah, no quiere venir, ya, vámonos Miren, ahí viene el tarado de nuevo Capaz que me mate el weón Ya, me aburrió Vamos a poner un balde de agua Vamos a poner un balde de agua Ya, pues muérete De seguro que, claro, si hubiera puesto el espía en nivel 5 weón El weón me hace bolsa, po weón Las mochas son una lata, ¿qué quieren que le diga? Más cuando el otro espía se arranca cada rato Ya, fuiste weón Ya Ya, no quiero que este weón me siga más Ya, no quiero que este weón me siga más Ya, aquí no hay nada Nada, vamos a ver el mapa Dos más allá Acá debería haber otro Miren, ahí el weón se va a mojar Mi espía se caga la risa Voy a juntar las cosas en un puro lugar A ver La otra pieza, la pieza al lado Este weón ahora le va a poner unas pistolas acá, weón Pa' que no pase, weón Ya ¿Dónde están los otros? Ya, dos más allá Pero lo importante es tener la maleta Con la maleta, nosotros podemos Ya ir guardando las cosas y trasladarlas Ya, aquí donde estoy Hay que ir pa' arriba, parece, eh O no sé, a ver, vamos a ir a cacharpa acá Pa' acá, pa' arriba debe ser Wow Fíjense que el mapa igual es grande, weón Acá Acá debería estar la maleta, ¿no? Aquí está la maleta Listo, la tenemos Ahora vamos a empezar a buscar las demás cosas Ya, acá al lado, ya Me espía de mierda venía a guayar de nuevo Güey, este weón Ya, ahí murió A ver qué hay de acá arriba, eso sí De repente no encontramos con qué está el aeropuerto No, no está Ya Tenemos la maleta con los pasajes, o sea, con los tickets Acá creo que hay otro más Nada Nada, vamos a subir A ver Ya, aquí hay una weá Tenemos la dinamita A ver Una más abajo, vamos Acá debería ser Ya tenemos la llave No está faltando la pura casetera Hay que cachar donde dejé la casetera Ah, allá Vamos Ya Debería ser para acá, ¿no? Debería ser para acá, ¿no? A ver dónde estamos Puta, llegó el espía Ya, muere Listo Listo, la corralé Fue No tengo nada contra el espía negro, da que esto me cae bien Ya, debería ser en el segundo piso que hay otra weá A ver acá Listo, para allá, derecho Voy a tratar de venir a este tarado De ahí puse una trampa, bueno A ver... Ahí debería morir Buena Vamos Ya, y aquí debería estar la casetera A ver... No, acá no es Dos más allá, vamos Acá Acá Aquí debería estar la weá Listo, tenemos todo Ahora es cosa de irnos no a las putas Este tarado ya llegó Me matara justo ahora, eh Me suscar todas las cosas y me mata ahora Oiga Oiga Puta, el mono pesado, weón No hay buen lugar para pelar acá Es que cuando se puede arrancar el weón Me va a terminar matando si es que sigo así Listo, fue, vámonos Y ahora A buscar el aeropuerto A ver, vamos a buscarlo para acá El aeropuerto no sale en el nuevo Vamos a poner una... Un balde este weón para que vaya muriendo de a poquito Mientras nosotros vamos a buscar el aeropuerto ¿Vamos? Ya... Vamos a empezar en todo este lado Nada... Vamos Nada, nada A ver... Acá para arriba puede que esté Nada, weón Acá para abajo Tampoco Tampoco Voy a tener este weón a molestar, weón Va acá para al lado Va acá para arriba Acá Ahí está Listo, se acabó, weón De ahí quedó el espía negro y... Murió Ya Eso les puedo contar más que todo de... Spy vs Spy 1 La primera versión de Spy vs Spy Saca al mundo del videojuego Con una canción muy pegajosa Un juego que se puede disfrutar de dos players Sin ningún problema para hacer un 1 vs 1 Una cosa así Es muy entretenido el juego Se lo recomiendo todo el rato Los voy a dejar así también... Ah, un detalle cortito También hay un espía gris Pero eso es una mina Eh Los dos espías como que están enamorados de la mina La... La... Brown... Brown creo que... No me acuerdo como se dice en inglés Gris Grey Grey Spy Es una mina rubia así Con unos lentes bien ricas, weón Pechugón y tanto Entonces la buena como que siempre se cagan los dos espías Al menos en los cómics Del año 61, weón Entonces... Bueno, eso, weón Eh... Los voy a dejar con una pequeña caricatura de Spy vs Spy, weón Pa' que vean más o menos como era el... El cuento De la... De la serie de Spy vs Spy Y... Nos vamos a despedir aquí en el jueguito del recuerdo Con una caricatura de Spy vs Spy Ahí pueden ver, veen Esta weón la dan en mate, weón Estos son los primeros de Spy vs Spy, weón Una de esas weón que... Dan ahora en el Cartoon Network, no sé, pero... O sea, no tengo... Sí, no me gustan los dibujos nuevos Los antiguos tenían más detalles Ahí había como más... Más trabajo Ahí el espía negro está como peleando con la embajada Que lo echaron, lo retaron y tal, weón Y el espía blanco está como zapeando lo que están haciendo O sea, que el guán está molesto con su... Con su iguales El guán como que lo está mirando Miren, el guán del espía negro hasta quemó el traje negro Buena, eh Entonces al espía blanco se le ocurre... Una idea, sí El otro guán está cagado de mí, weón Entonces el guán le dice, únete a mí ¿Yo? Sí Ya, y entonces el guán le dice que, bueno Los dos blancos, mira tú El espía blanco y ando hacia el espía negro Igual le dice que tienen los trazados de la weón antigua Quieren hacer cagar la embajada de los enemigos A ver qué vamos, qué pasa Ahí está el espía blanco Y el espía negro está colocando la bomba con TNT Esta weón se abre Y el TNT está acá Y gana el espía negro Buena Más TV Más TV Esos eran los... ¿Cómo se llaman? Los videos que daban, weón Cuando... ¿Cómo se llama? Daban comerciales de... ¿Cómo se llama? Cuando daban comerciales mientras están dando la serie O sea, la... El programa de Más TV Bueno, espero que les haya gustado más o menos este episodio El jugueto del recuerdo y... Cualquier cosa ahí estamos viendo otro juego más Pues vamos a ver si revisamos después Spy vs Spy 2 Que es la continuación Cuando los dos espías llegan a... A una isla Y se tienen que enfrentar los dos ahí en una isla Eh... Se llama... Island Caper, una cosa así Eh... Es la segunda parte de Spy vs Spy También para Atari Ya po Espero verlo en otro episodio y... Que estén bien Chao, nos vemos